Música Bueno, aquí estamos, aquí estamos. Amor, dinero, dinero, amor, trabajo. ¿Dónde viene la ecuación de estas tres palabras? ¿Trabajan por dinero o por amor? Claro, eso nos pone en una disyuntiva. Yo trabajo por las dos cosas. Yo trabajo por amor al dinero. Y porque te gusta. No, realmente hay muy poca gente que trabaja en lo suyo. Yo estaría muy bien viajando alrededor del mundo en un crucero. Ah, nos ha fastidiado, perito con las pelotas. Claro. No, pero es que eso no es así. No, está claro. Vamos a ver, hay una cuestión que se llama... El problema es que cuando pueda irme de viaje no sé si lo voy a poder disfrutar. Ah, bueno, claro, obviamente no. Pero vamos a ver, esto del trabajo por amor o por dinero, claro, tiene que ser siempre por dinero porque si no, no sería trabajo, ¿no? Pero hay una cosa muy importante en la vida. Una de las cosas es la vocación. La vocación, que se podría hacer gratis, que es lo que te gusta, que es lo que tú haces. Lo que hacemos nosotros aquí, pues nos gusta esto, ¿no? Pero una cosa es la vocación y otra cosa es el trabajo que nos vemos obligados a hacer, ¿no? Porque claro, es muy difícil que a lo mejor a mí me gusta tocar el piano, pero ¿cómo voy a tocar yo el piano si tengo siete hijos? Comprendes, a golpe de piano no se puede, a no ser que seas un Rubinstein o una cosa así. Luego la vocación no va normalmente con lo que es el trabajo diariamente, ¿no? Entonces, ¿tú trabajas, trabajarías por amor? Yo creo que eso es a partir de que te jubilas, entonces es cuando dices, bueno, ahora quiero tocar el piano. El dinero de la jubilación no nos da tan poco para el dinero. ¿Y el dinero, entonces? Porque es que hay que tenerlo para el dinero. Hay que tener dinero. Uno trabaja, bueno, cuando a uno de verdad le gusta lo que hace, que es la vocación de la que tú estás hablando, uno lo hace por el amor al trabajo, porque le encanta lo que uno está haciendo. Si no quieren cobrar, ustedes no quieren cobrar. Y entonces el dinero pasa a un plano secundario, pero necesariamente tenemos que cobrar para poder sobrevivir. Y hay personas que desafortunadamente no pueden hacer lo que les gusta y se ven obligados a trabajar por obligación. Que son el 85% de las personas en el mundo nacional. Nosotros tenemos la suerte y la bendición de que estamos haciendo lo que nos gusta. Ya, no, dígale eso al presidente de Discovery, Shannon, que gana 156 millones de dólares al año. Yo me imagino que ya él trabaja por amor. Bueno, claro que lo vas a ver. Bueno, por amor y por dinero, pero es lógico que sus presidentes ganen sus dineros. Yo estoy de acuerdo en que ellos tengan sus salarios, pero él no trabaja únicamente y exclusivamente por amor. Él trabaja porque hay 156 millones de dólares que te están empujando a hacer. Pero hay que saber antes lo que hacía el señor presidente de Discovery. Oye, yo con un año en ese trabajo ya yo no trabajaba más. Imagínate, si no tuviera todo el dinero del mundo, uno pudiera darse el gusto de hacer las cosas que uno quisiera y escoger el trabajo que uno va a hacer, hacer lo que verdaderamente me gusta, o lo que no me gusta, no ser más de lo que me gusta. Pero lo que verdaderamente nos gusta es muy difícil. Por ejemplo, yo conozco bastantes artistas y es muy difícil vivir del arte, tanto de la canción como los que pintan cuadros y todo eso. Es muy difícil. Siempre cuando yo entrevisto a alguno de ellos, les pregunto, ¿es realmente difícil vivir de esto que estás haciendo? Porque realmente es muy, muy problemático. Entonces, pienso yo que, claro, una de las edades, cuando tú llegas a la edad de jubilación, es cuando uno tiene la oportunidad, como ya no, las entradas de dinero ya dependen de cosas distintas, por ejemplo, la seguridad social o el dinero que tengas ahorrado o lo que sea. Entonces ya es cuando te puedes dedicar y decir, bueno, ahora voy a pintar cuadros. Hacer lo que verdaderamente me gusta. Viendo un porcentaje de las personas que viven del arte, dice que a través del mundo, los que nacen con algún tipo de proyección artística, es solamente el 10% de los que pueden llegar a ganarse la vida. Exactamente, por supuesto. Mira, tenemos este reportaje, vamos a ver de qué se trata. Adelante. Para muchas personas, el trabajo es algo que tienes que hacer, no algo que quieren hacer. Hay gran número de encuestas que indican que muchas personas estarían más contentos en otro tipo de trabajo. Por eso, es necesario pensar más allá de lo que normalmente haces para permitir que emerja lo que te gusta y que pueda ir ligado con tu trabajo. Ten siempre presente que el hombre que no trabaja por amor, sino solamente por dinero, es muy probable que no haga mucho dinero y que además no encuentre mucha diversión en su vida. Para sentirte completo, feliz y realizado, los momentos de nuestra vida necesitan estar llenos de recompensas y actividades que te satisfagan. Disfrutamos de nuestros días cuando disfrutamos de nuestro trabajo, pero también esperamos que nuestras acciones y nuestro trabajo hagan una diferencia en el mundo. Mira, tienes razón Maris Leibis, porque efectivamente cuando tú haces el trabajo que tú amas, que a ti te gusta, para lo que tú has nacido, realmente, terminas ganando más dinero. Pero mira, es que además pasamos cuántas horas en el trabajo con un equipo diferente. O sea, realmente tenemos que amar lo que hacemos para que esto sea fructífero de cualquier manera. Mira, si tú no amas lo que tú haces, pues no vas a poder ser fructífera porque vas a estar amargado, vas a vivir frustrado porque estás haciendo algo que no te gusta. Entonces, realmente, sea por dinero, pero principalmente tiene que haber amor a lo que haces. Yo creo, mira, aquí la gran parte de todos nosotros cuando venimos a este país, tenemos que terminar haciendo cosas que no queremos hacer. Bueno, claro. Hay que limpiar pisos, hay que trabajar en restaurantes, hacer muchas cosas, aunque seamos profesionales o hayamos estudiado quizás en nuestros países otro tipo de carrera por el problema del idioma o porque estamos empezando de nuevo. Y hay que aprender a amar esos trabajos porque de esa forma estás empezando de nuevo también. O sea, que si tú no amas lo que haces, aunque no sea lo que te guste, no vas a poder llegar muy bien. Bueno, hay que amar el momento. Pero claro, cuando uno viene aquí, pues uno tiene que hacer de todo, ¿no? Hay que sacrificarse para poder lograr. Yo estuve lavando platos, bueno, y haciendo ensaladas en un restaurante... Igual. Yo he hecho de todo. Pero haciendo ensaladas, de Ode, Spaghetti Factory, que hacía en Excelsior, casi se llamaba. Ya no existe. Yo he limpiado piso, era Bosoy, siendo Bosoy me compré mi primer carrito y he trabajado en tiendas por departamento. Yo he hecho de todo, también he limpiado piso, las escuelas, he hecho de todo. Y que se aprende. Claro. Que se aprende mucho porque tú fíjate, yo no tenía ni idea de ensaladas. Y yo estoy muy contento de haber hecho todo lo que hice. Y si de verdad ahora sí que está el Thousand Island, el Blue Cheese, mil cosas. Muchachos, vamos a ver las opiniones de la calle que las tenemos para allá adelante. Esto, vamos a ver, que lo que le dice la gente es sobre el trabajo, el bien y el bien. ¿Trabaja por amor o por dinero? Ahora mismo por dinero. ¿Por qué? Porque no estoy ejerciendo mi carrera todavía. No es lo que a mí me gusta, ni es lo que me apasiona hacer. Necesidad. ¿Por qué por necesidad? Porque tenemos que vivir. Dile, por amor, me gusta lo que hago. Bueno, por necesidad, porque por amor me quedé en la casa. Bueno, ahora acá en Estados Unidos trabajo por necesidad, pero yo estuve mucho tiempo trabajando porque me gusta lo que hago. Por necesidad. Sí. Trabajo porque tengo que sobrevivir, si no, no trabajará. Bueno, esto es lo que tiene pues la emigración y todas esas cosas. Cuando venimos aquí, pues no nos van a hacer director general de Discovery. Claro, a todos nos gustaría. Pero estamos todos en cola. Pero quisiéramos. Y entonces lo hay que proponérselo y trabajar en vías a eso. Exactamente, pero uno tiene que empezar pues poco a poco, como se empieza en todas partes, haciendo los trabajos más humildes y más sencillos. Y poco a poco pues se va yendo. Claro, muchas veces venimos ya mayores y dicen, bueno, yo ya tengo 30, 40 años y ahora me tengo que poner a fregar platos y tal y cual, o a fregar los baños o los pies. Oiga, pues hay que hacerlo. Además, todos los trabajos son de orgullo. Y si lo haces bien y lo haces con amor y lo haces con profesionalidad. Se te pasa rápido el día. Es maravilloso, déjame decirte. Se te pasa rápido el día. Bueno, además eso. En fin, yo, desde luego, es muy difícil casar. Fíjate, la mayoría, si hemos visto el reportaje, la mayoría trabajan por la necesidad de hacer, porque claro, no tienen de otra. Porque no les gusta lo que están haciendo. No les gusta lo que están haciendo. Pero bueno, esto es una carta que un día lo vamos a tratar, por ejemplo, en las cartas astrales, ¿no? Lo que es la vocación para lo que hemos estado llamando lo que nos gusta hacer. Y otra cosa es lo que tenemos que hacer, que es en la casa 6, ¿no? Precisamente, que ese es el trabajo diario de todos los días, de todas las cosas. Mientras que la vocación se ve en la casa 10, precisamente, ¿no? Y según el signo y la cosa, pues uno tiene que ver las actitudes. Y te quedan 4 por ahí, porque 10 menos 6 son 4. No, mentira. Bueno, claro, te quedan... ¿Qué tú ves? Claro. Pero no, esto, yo creo que lo más importante es esto, amar lo que estamos haciendo y ponernos metas y lograr lo que... Este es el país de las oportunidades. Yo sé que quizás no empecemos haciendo lo que... Muy pocos son los que llegan haciendo lo que de verdad les gustaría hacer o ejerciendo sus profesiones. Pero esto, si no, pues hay que empezar y caminar rumbo a eso. Pero hay que hacerlo así porque no hay más remedio que hacerlo. Además, no importa trabajar en un restaurante o en la televisión. Oiga, en la televisión no es los que estamos delante de las cámaras, sino lo importante es lo que está detrás. Y esos son los que ganan plata, ya estarán allá atrás. Sí, esos ganan bastante dinero. Aquí hay un equipo como de 11 a 15 personas que hacen posible este programa. Ah, o 20, ¿no? Sí, sí, sí. Y los que están fuera también, que no están sentados en este momento allá atrás. Efectivamente, y depende de muchísimas cosas, ¿no? Muchas compañías y muchas cosas. Entonces, por ejemplo, pues para empezar en televisión, pues tampoco... Claro, a todo el mundo le gusta decir, bueno, yo quiero ser una estrella, porque se cree que por estar delante de la cámara es una estrella. No, nada, de eso nada. Eso es... se tarda mucho en llegar. Son muchísimos años. Es al final de la vida cuando empieza uno... Mira, creo que lo que tenemos que tomar en cuenta es que la vida es una carrera de resistencia y no de rapidez. Tenemos que ver esa parte. Resistencia, no de rapidez. No es quien llega primero, sino quien se mantiene más tiempo. Y segundo, hay que trabajar por... Sí hay que trabajar por amor al dinero, pero disfrutarlo. Difícil, exactamente. Y ahí coincide en que usted sea una persona exitosa en todas las cosas que usted vaya a hacer. No importa lo que sea. Amor, trabajar por amor al dinero, pero disfrutándolo. Eso es bueno. Claro, y eso es lo difícil, ¿no? O sea, encontrar un trabajo así que te guste y tal, y que además, aunque tengas la opción de llegar a donde tú quieres, pues hay escalones que no nos gustan, pero que hay que pasarlos. Sin hacerle daño a nadie, porque también lo vas a pisotear a uno con tal de subir tú más arriba. Ah, bueno. Quítate tú para ponerme yo. Pero eso es lo normal, la puñalatrapera, ¿no? Eso siempre existe en todas partes, pero el que obra bien siempre llega lejos. Bueno, eso es una cosa normal y corriente. Yo, desde luego, todos hemos sentido esas puñaladas que de vez en cuando ocurren por ahí y tal. Pero bueno, eso es lo antiguo, quítate tú para ponerme yo. Esto ha pasado siempre, toda la vida. Yo lo he visto y especialmente en la radio, en la televisión, en todos estos medios, en el teatro. En el teatro también yo lo he visto cuando yo hacía teatro, por muchísimos años. Es con que hay compañías, las compañías de tecnología hoy por hoy. Eso pasa siempre. Pero después, ¿qué pasa? Que quítate tú para ponerme yo y resulta que se ponen ellos y no hacen nada. Pero nada de nada. Estaban con los políticos. Exactamente, te han quitado, han acabado contigo, pero después se ponen ellos. Sí, parece la canción de reggaetón esa de decir, quítate tú para ponerme yo, ¿verdad? Bueno, yo creo que es tiempo de irnos a una pausa. Entonces, ustedes no se retiren, ya ustedes quedan ahí con la visión de lo que ustedes quieren trabajar por amor, por dinero, disfrutarlo. Haga usted sus propias conclusiones. Lo bueno es que usted sea feliz y sea una persona exitosa y es nuestro deseo desde Buenos Aires Latina. El éxito es una cosa muy importante en la vida porque tener éxito te da felicidad. Y tener éxito no depende de la suerte y nada, sino del esfuerzo todos los días. Lo que tú estás diciendo está muy bien. Y de obrar bien. Como es así. Y bueno, y de obrar bien, claro, también. Y no hacerle mal a nadie. Bueno, no te creas, porque los malos son gente que tienen mucha suerte. Aparentemente tienen éxito, pero no van a ser felices porque tarde o temprano pagan por lo que hacen. Les cae la cuchilla de su hijo. Vamos a una pausa. Adiós, amigos. Es que esto es lo que vemos discutiendo aquí. Vámonos. Hasta mañana. Mañana les vemos. Sí, no. Yo comero uno, ya voy a empezar a arreglar la tele. Buenos días, latinos. Yo comero uno.